Ya se viene el momento esperado, las árbitras también en el terreno de juego. A propósito, repasemos quiénes van a dirigir el compromiso cuando Ecuador salta también con su indumentaria alternativa. Perfecto chicos, Susana Corela será la jueza central, la tiza número uno será Mónica Amboya, en la tiza número dos Viviana Segura y la cuarta jueza será Marcia. Soy el referido. Allí la tiene García, profundidad clara, atentos que viene Villamizar, pero qué pase metieron, Villamizar, 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 centro atrás al tuve y es gol, remató. Combinado venezolano, a ver acá, mire el filtro, el esférico. Qué pase fenomenal. Llega Villamizar, claridad atrás al tuve y corta con lo justo. Desde la línea en esa posición el centro debe ser hacia atrás. Eso. Está en el juego saliendo rápidamente, Flores con Montalvo, pierde Montalvo, se queja de una falta, no pasó nada, Rodríguez ganó lícitamente, ataca Venezuela, Rodríguez que entrega para Guarecuco, está en el área, Yoemar Guarecuco, gol, 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 al palo de la golera, al palo de la mano derecha de Andrea Vera, 1-1 Venezuela, 0-1 Ecuador. Ya vamos a revisar la posición, pero la jugada previa es espectacular de quien observamos en pantalla, de Rodríguez. Cómo corrió la cancha, sensacional, miren, aquí con ese pase engaña absolutamente a toda la defensa, porque era un pase al área, no, porque activa la zona externa, activa sin marca. ¿Por qué? Porque Espinales queda apagando. No puede salir Kerli Real porque la tiene a Guarecuco, pero tampoco sale y tampoco la cierra. Entonces lo de Kerli. Rodríguez que recuperó la pelota, corrió varios metros en soledad y definió al primer palo. Ahora, cuando ahí está Kerli Real, cuando es al primer poste. Kerli, se viene Kerli, otra vez Castellanos. Estaba trabando la recuperación del tube, va metiendo para Castellanos, está la segunda, está... Gol. Gol. Tercero. Bueno, y la jugada empieza por el costado más productivo que tiene Venezuela, que es el zurdo derecho nuestro con Guarecuco. Este pase es de fantasía, un pase lírico para pinchar la pelota, ya van a ver, ahí, miren, al tube, picó nomás la pelota y ese pase desorienta a la ya confundida primera línea de Ecuador para que ingrese una jugadora que casi nunca falla, miren. Y ese, 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 ese control, mire, Teo. Control orientado que además te posiciona y te deja absolutamente frente al arco. Pero el control con el borde externo del botín, levanta con una calidad, por favor, magistral, tac, con la parte externa del botín, sombrerio, intentó sombrerio. En cambio para definir, bueno, fue caviar puro, ¿no? Esta jugada y la... El primer tiempo, el centro de la Tansio, el cabezazo, gol. 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 De Chichi Moreira. No aprendieron las venezolanas, igual que el domingo, le tiró de esquina. Y mal Cáceres, ganó Moreira otra vez. Descuenta para cerrar el primer tiempo, dos en Venezuela, uno Ecuador. Y de eso también se trata el juego, de eso también se trata este maravilloso deporte. Aprovechar, explotar. Impresionante como nadie se mostraba. Castellanos, atrás, Astudillo, va Astudillo, va Astudillo, va Astudillo, metió Astudillo. Penal. Penal, penal, penal sobre Speckmayer. Infracción caía, me pareció... A ver, hay empujón de Kerli. No, no, no. La verdad es que no hay nada. Habiendo las dos jugadas del primer tiempo, no sancionado penal, pero la toma. Ahora venezolana, toma carrera, remató, gol. 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 Nombradas. Puso en una esquina la pelota. No le dio tanta fortaleza, pero sí, ubicación, dirección. Intuyó bien, Andrea. Cuando vemos el gol, muy bien pateado el penal, la verdad. De Castellanos. Será hasta noviembre cuando Ecuador enfrente a Argentina. Eso es confirmado. 27 y 39. Bien, pero el remate es tan esquinado. Eso va a las mallas laterales. Esa seguridad. Perfecto, dicen. A las mallas laterales, porque ni siquiera va al ver... ¿Sabe cuál es el cuestionamiento también? O sea, Ecuador no contó con estas jugadoras, pero las otras selecciones sí. Campos, campos, campos y el centro al área. Está la cuarta, está... Gol. 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 La venezolana, otra vez lo marca el tube, se escapaba a campos. De aprendizaje, netamente, es lo primero que hay que marcar para Ecuador. Miren la rotación correcta, además el destacado posicionamiento. Ante una defensa completamente entregada a esta altura. Espinales aparecía en el cuadro, Jessica Icedo con lo justo. Centro siempre hacia atrás, centro siempre hacia atrás y una de las mejores de la cancha y de estas dos series al tube que tiene su recompensa con este tanto. Kerley Real se chocaba con el cuadro, Kerley Real se chocaba con Moreira, el fiel reflejo de lo que es Ecuador a esta altura. Y me parece que ahora va a estar un poco más... Tierra la cuenta, 4 a 1 para Venezuela, goleada a Vino Tinto. Termina, finaliza. Ella es la jugadora del partido, por supuesto, Deina Castellanos. Dos goles el domingo, dos goles. También el día de hoy... Está muy pendiente Conti, que además aprovecha para... Pelota de Gabriela García entre Moreira y Deina Castellanos, ¿no? Para clarificar... Fuerte en el sistema defensivo, ordenar también a sus... Jessica Isedo, muy bien. Y acá está O'Neill. A ver, la verdad... O'Neill, en las pelotas cruzadas y por ahí se podría aprovechar. Serán otros números tal vez, ¿no? Porque... Exacto, exacto. Además, pasa que a veces uno escucha... En esta te equivocaste porque había mucho más que hacer... Adi y clase acostumbradas. Puso en una esquina la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!